El Senado de la República, junto con la Cámara de Diputados, forma el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo. Las leyes con las que se gobierna México las hace el Congreso. El Senado se integra por 128 senadores que provienen de las 32 entidades del país y de todos los partidos políticos. El Senado representa a la nación organizada como una República Federal. Es una Cámara plural que legisla en beneficio de la gente. Senado de la República, cercanía y resultados.